Hola, muy buenas a todos chavales, soy Vito y continuamos con la serie de Project Zero y aquí seguimos con Miku en el patio, donde nos quedamos en el último vídeo, donde conseguimos una piedrecita amarilla y ahora vamos a colocarla en el puzzle de la puerta. que está exactamente aquí, vale, vamos a ver, a ver, podemos poner esta aquí, se queda en su sitio. Vale, vamos a poner esta aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí y esta aquí. Ahora sí. Vale, ya accedemos y entramos en una especie de santuario. Hay una enorme escultura de Buda, le falta la pierna y el pie izquierdo. Vale, aquí hay algo que brilla, película tipo 14, que la puedo recargar en las estaciones de guardado que me he dado cuenta. Ahí tenemos algo que brilla. Oye, ¿no puedo entrar aquí? Vale, debe ser esto lo que hay que coger. Vale, a ver... Máscara de reflejo, conseguí la máscara de reflejo, no puedo describir su expresión facial, es muy rara. Vale, ¿a quién tenemos aquí? Hola, ¿cómo me...? Pero bueno, ¿cómo me trolea este bicho? Acabo de gastar un montón de piedras. Pero un montonazo de piedras, eh. La madre que lo trajo. A ver... Oye, este está bastante complicado. Vale, ahí le he quitado un porrón. Me debería quedar, yo creo... Viendo este fantasma, este tipo de fantasma, creo que me tengo que quedar en el centro de la sala mejor. No me da tiempo ni a mirar dónde está. Vale, ahí te he hecho daño, eh. Vale, cuidado, viene de frente. Ahí, justo. He gastado bastante con este, eh. Es que al final lo de las obsunciones especiales, veo yo que no renta, eh. Veo yo que no renta. Bueno, a ver, me he sacado una máscara. Vamos a mirar la cámara. El K44 de película tipo 37, eh. Cuidado. Cuidado. Vale, para aumentar. Buscar 14.000. Vamos a ver si podemos salir por aquí. ¿A dónde lleva esto? No, está cerrado. Hay que volver para atrás. Bueno, pero como se ha dado la máscara... Esa máscara rara... Ahora me parece que podemos salir para el otro lado. Claro, es que ahora podemos salir. Porque esta máscara decían que se transformaba, ¿no? Eh, de todas maneras, a ver, objeto... ¿Qué estoy escuchando? ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer. 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 Mira la que tenemos aquí. Eh, voy a cambiar... No quiero gastar más película tipo 37, eh. A ver. Ahí. Hay que tener mucho ojo porque gastas la película y... Y no quiero gastar la 37, sinceramente. Le he gastado bastante. Vale, aquí vamos a... Atravesarla. Vale, ahora vamos a cogerla. Cogemos la máscara. Vale. Y la vamos a posicionar en su sitio. Vale, se ha abierto la puerta. Ahora sí podemos salir. Si me deja la cámara... Porque me he empezado a hacer ahí un vacío. Vale, vamos a salir de esta sala. Y tenemos que salir colocando la otra máscara. Máscara del reflejo, sí. Vale, la máscara del reflejo se convirtió en máscara triste. Pues... la usamos. Atravesarla. Pero claro, para salir de esta sala... Tengo la voz un poco fastidia. Para salir de esta sala, de este pasillo... Creo que igualmente voy a necesitar la máscara esta. Así que me la voy a llevar. Coge la máscara. Eh, no, no, no. No uses nada. Vámonos. Vale, vamos a ver... Que ahora se nos ha abierto. Vale, este es el lugar donde ciegan... Cegaban a la chica. Con la máscara... Cegadora. Qué bárbaros, de verdad. Vaya... Vaya... Estaquitas tiene algo que orilla. Una piedra espiritual, vale. Porque gasto más cuantas. Si quieres que no, no viene mal. Hay una máscara con una máscara de ojos. Sobre el altar vidriado. Máscara cegadora. Vale. Tal vez se supone que tenga que utilizar en otro sitio. Vale, pues esta la tenemos que utilizar... En... Esa especie como de santuario. Que había montado. Hay subterráneo. Hay una lámpara bonita. Tupita de papel encendido. Las paredes son... Tiene una habitación entera. Es preciosa. Si, si, preciosísima. Preciosísima. Pero vámonos de aquí. Vale, a ver. Camino... Más... Rápido... Para llegar. Folclorista. Folclorosta, pone. Folclorosta. Vale, pues... Viene por aquí. Así que imagino que habrá que venir por aquí. Vale, hay que venir por aquí. Está claro. Eh... Está puesta la máscara. ¿Qué puedo dar la máscara? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué está la máscara aquí puesta? Mmm... Es que en teoría estaba colocada en el pilar. La han movido. Vale, tenemos que ir hasta... ¿Cómo? Narices... Llegaba yo... Hasta el altar ahora. Eh... Es el altar... Que por cierto... Había que ir... Vale, ¿qué es...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha caído una soga, ¿no? Y se ha asustado. Bueno, y me ha asustado a mí también. Porque es que vamos... Eh... ¿Para dónde tengo que ir? ¿Por dónde atajo? ¿Por dónde atajo? Bueno... Voy por arriba... Eh... Vale, vamos a ir por aquí. Vale, vamos a ver si había algo... No, aquí en esta sala no había nada, de verdad. Es que no sé realmente por dónde tenía que ir mejor. No sé si estoy atajando por aquí o no. Sí, sí estoy atajando, sí estoy atajando. Claramente, sí. Queda aquí abajo. Vale... ¿Vale? ¿Vale? Esta puerta de aquí exactamente me lleva a la zona de los cirios. Perfecto. Vale. Los cirios que están en luz verde. Extrañamente. Bueno, uh, uh, qué remoto Vale, vamos a ver Bueno, avanzamos por el pasillo siniestro Voy a cambiar la película Vale, ¿y aquí estamos? No, 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 no Tío, lo que faltaba No me fastidies El que faltaba El que faltaba, en serio Cuidado, 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 cuidado ¿Cómo me la juro? Que no tenga miedo Me está diciendo, no tengas miedo No, que va Oye, este aquí está fastidiado, ¿eh? Cuidado con este Porque este aquí está peligroso No le veo, no le veo, no le veo Casi me la juega Este está aquí Muy peligroso, ¿eh? Vale, le he pillado Milagro A ver, ¿por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? Vale, vámonos Retrocedemos un poquito Bien, perfecto 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 Porque este fantasma Se puede poner aquí Muy complicado Creo que es El padre La máscara cegadora Es la llave de la puerta Vale, estoy dudando todavía Si ella verdaderamente Es la hija de él Y de la De la mujer ahorcada Porque hay unas notas Hay unas notas Que no terminan de confirmarlo Y es que estoy dudando Porque ella realmente Vale, porque decía Que la cámara era La de la madre Y si la cámara es de la madre Puede ser que escapase Y cambiase de nombre O... No sé Vale, vamos a colocar aquí Esa es la canción De quien está delante De la de atrás ¿No? Vale Ahí está Quien está delante De la de atrás Y atrás ya tengo a alguien Bueno, otra vez tú no Por favor Otra vez tú no Mayáis, mayáis Sí ¿Y los míos qué? A ver, cuidado Como no sé Donde va a haber más piedras Voy a Recuperar un poquito La vida Y como no la veo bien Tampoco No la termino de identificar A ver Qué puñetera Voy a Voy a seguirme Recuperando la vida Un poquito Aunque no me gusta Gastar tanto Te pillé Se lanzaba por mí Pero la he pillado Ayuda la verdad Ayuda un poquito La función esta Para identificarla mejor Ayuda Ayuda bastante Ya está La hemos exorcizado La hemos exorcizado Chicos Perfecto Vale Utilizamos la máscara Bueno Yo creo que ya llevamos bastante Así que os voy a dejar con la Con el vídeo Os voy a dejar con el vídeo Y lo dicho Si os ha gustado Dadle like Y suscribiros Y nos vemos para la siguiente Hasta luego ¿Qué pasa con la Es otro pieza de la mirada. ¡Suscríbete! Amén. Amén.